Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS que sigues a través de www.videoguontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo como utilizar la parte correspondiente a los controladores Fue una introducción que hicimos a los controladores Ahora en esta oportunidad vamos a examinar otra directiva de AngularJS Que es la que nos va a permitir realizar los ciclos tal cual los hacíamos en Javascript Recuérdate que en Javascript para recorrer un array de elementos utilizamos por lo general un ForEach Aquí Angular nos permite usar una directiva que es la ngRepeat Entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo controlador Nos vamos aquí a la zona del ejemplo 06Controller y nos vamos a crear uno nuevo Aquí dentro de JS, de la carpetica JS Nuevo archivo, lo vamos a llamar ejm ejemplo 07Controller.js Entonces, como hicimos acá en el ejemplo 06 Vamos a hacer aquí también Por lo menos en la primera línea, ok Lo que tiene que ver con el app.controller, function, scope y ya esto Aquí es donde va a cambiar la parte del código Veamos App.controller Esto es bueno colocarlo nuevamente y no copiar y pegar para poder recordarnos de los ejercicios y que ya sea una práctica habitual Te había sugerido que vamos a colocar acá como primer elemento el nombre del mismo archivo EJM07Controller Ok Y aquí el function Y le paso el $scope La variable scope De Angular Abro y cierro llave Aquí Tengo ya la zona para comenzar la codificación Vamos a cerrar aquí con nuestro punto y coma Y ya estamos listos Entonces Ve Vamos a crearnos Utilizando la misma variable scope que estamos pasando como argumento Scope Vamos a crearnos una variable que vamos a llamar cursos Esta es una variable de tipo arreglo, ok Entonces ve Corchete, corchete Y comenzamos con los diferentes cursos Entonces vamos a colocar acá Java C-Sharp PHP Delphi Listo Ahí tenemos nuestro scope Scope Cursos Ahora Si nosotros queremos ver esto En la Consola Hacemos lo siguiente Console.log Y aquí lo que vamos a pasar es a $scope.cursos Y esto lo vamos a ver en la consola Recuerda Recuerda que También Debemos crear Una vista para este controlador Entonces Vamonos acá Al ejemplo 6 Que fue el último que realizamos Lo vamos a guardar como Ejemplo 07 Acá Guardar como Ejemplo 07 Y vamos a realizar Los respectivos cambios Ejemplo 07 Uso D Ns Repeat En AngularJS Entonces ve Aquí deberíamos tener un controlador Esto lo vamos a eliminar Pero debemos tener el controlador Porque si no No va a funcionar Y Obviamente aquí Ya cambia De 6 A 7 Aunque Aquí puedes tener una serie de controladores ¿Ok? Guardamos En estos momentos Si yo ejecuto El ejemplo 07 No me va a funcionar Ah mira, aquí dejé el ejemplo 7 Para ver Al ejemplo Al ejemplo 6 Fue el que modifique Vamos a hacer algo Esto es importante que lo hagamos Porque si no Nos enredamos Vamos a ver aquí Ejemplo 7 Esto es lo que queremos en el ejemplo 7 Y esto se quedó en el ejemplo 6 Control x Es Disculpame Y esa Que estoy Allí Eso es Ahora si Guardé Y me vengo el ejemplo 7 Este es con el que estamos trabajando Con el ejemplo 7 Entonces Te comentaba Que esto no va a funcionar Porque no estamos haciendo la referencia A El controlador Si Entonces Pero de todas maneras Vamos a probar Ejemplo 7 Aquí 7 Refrescamos A ver Necesitamos guardarlo Aquí Y aquí Y aquí Refrescamos Ahora si Bien Aquí en ejemplo 07 No sale nada Porque no estamos Haciendo la referencia A El controlador Podemos hacerla por acá En el body ng-controller Pero Lo aconsejable Es que lo hagas En cada una De Las zonas De tu vista En la cual La vas a utilizar Aquí por los momentos Nos sirve para este ejercicio En el body Ok Entonces Simplemente le coloco El nombre del controlador Que es este Lo paso para acá arriba Pego Control S Vamos a refrescar Y por lo menos Deberíamos ver El resultado Del console.log Aquí lo tenemos Java C Sharp PHP Y Delphi Pero ahora Cibernauta Te vas a dar cuenta De que Acá Es muy sencillo Mostrar Los datos De un array Utilizando El ng-repeat Y Mucho más elegante Y con mucho menos Código Mira a ver Vamos a hacer una lista UL Con elementos LI A ver La puse en mayúscula Vamos a colocarlo Todo en minúscula Para seguir Para seguir Un patrón LI Aquí Si yo tuviera Un For each Debería Codificar mucho más De lo que voy a hacer Ahora Mira ve Aquí simplemente coloco Ve ng-repeat Y abro dos comillas Y Nota Esto que es importante Porque es lo que Va en el equivalente Del ciclo For each Mira ve Nos vamos Al controlador Aquí se llama Cursos Si Cursos se llama mi variable del scope El está en cursos Pero yo a la variable Le voy a llamar Curso En singular Curso Incursos Que sería Esta variable que ves aquí Lo que está en cursos Lo voy a reflejar en curso En la variable curso En singular Y ahora Aquí utilizo El Evaluador de expresiones Y que variable voy a colocar acá Curso En singular Veamos el resultado Refrescamos Y aquí lo tenemos Java C Sharp PHP Y Delphi Entonces como te puedes dar cuenta Cibernauta Esta ha sido una primera Toma de contacto Con lo que es el NG Repeat Y te das cuenta que Bueno Aunque detrás Hay un controlador Y hay una serie de configuraciones Ok Pero ve Que El LI se repite Dentro del UL Simplemente con una sola Instrucción Y con una variable Entonces esta es una de las Directivas Directivas De Angular Que Seguramente Vas a utilizar Con mucha frecuencia En tus aplicaciones Vamos a continuar Con nuestro curso De AngularJS En el video Número 11 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Tres Música 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 Gracias por ver el video